Ok, sí, guarden silencio para que podamos avanzar. ¿Sale, chicos? Vean, la velocidad, entonces, decíamos, posee dirección, magnitud y sentido. O sea, quiere decir esto que si una, por ejemplo, un balón a una persona le pega, por lo general, ese balón va a tener una elevación, ¿verdad? Va a tener una elevación y si hay una elevación, hay una dirección, ¿ok? Hay una magnitud y hay un sentido. ¿Hacia dónde lo tiró? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Ok? Entonces, ahí nos damos cuenta que la velocidad es un vector, es una cantidad vectorial. Ojo, la cantidad escalar, a diferencia, no tiene dirección ni tiene sentido. La cantidad escalar solo tiene magnitud. Ejemplo, ¿cuál es la masa de un objeto? Por ejemplo, van a la tienda ustedes y compran, por ejemplo, dos kilogramos de tomate. Ok, la masa, ojo, la masa, no el peso, la masa, la masa es una cantidad escalar. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir dos kilogramos de tomate a 50 grados y a la derecha. No, es una cantidad cerrada, o sea, dos kilogramos y punto. No tiene dirección ni tiene sentido. Otro ejemplo. Voy a moverle al clima, 17 grados, o sea, lo voy a poner a 17 al clima. Quiero que esté fresco, que esté frío, por ejemplo. 17 grados el clima. Estos 17 grados el clima tampoco queda hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. No, son 17 grados completos. Tal cual, 17 grados, 17 grados se va a colocar el clima. ¿Sí? Aquí no podemos nosotros decir 17 grados a la derecha o a la izquierda y luego este va a ir con 50 más grados de elevación. No, no, no. La temperatura como tal, la temperatura es una cantidad escalar. ¿Ok? La temperatura. Otro ejemplo de vector. La fuerza, chicos. La fuerza es un vector. ¿Por qué la fuerza es un vector? Porque yo puedo decir, vamos a ponerle 500 newtons de fuerza hacia abajo y con 30 grados de inclinación. ¿Ven cómo un vector tiene más información? No nada más se queda con un valor numérico de magnitud, sino que tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. O sea, tiene las tres cosas. ¿Ok? El escalar no. El escalar solo tiene un valor y punto. Por ejemplo, ¿están viendo un partido de fútbol? Ganó 5-0 un equipo. ¿Es una cantidad vectorial o escalar? Es una cantidad escalar porque nada más me está dando un valor, una medida, un 5 y ya. ¿Mido la longitud de algo? ¿Cuánto mide el patio, por ejemplo, el patio de su casa a lo largo? Ustedes pueden decir, no, pues mi patio mide 7 metros. Mide 7 metros a distancia. ¿La distancia es vectorial? No, la distancia es escalar. ¿Qué es lo que sí tiene, es un vector? El desplazamiento. El desplazamiento no es igual a la distancia. El desplazamiento sí es una cantidad vectorial. Pueden decir ustedes, cuando les piden una dirección, oye, ¿será que tú conoces dónde se encuentra el parque? ¿Por dónde está el parque? Ustedes dicen, mira, te vas 5 metros, te vas 5 cuadras. Vete 5 cuadras a la derecha y luego te jalas 2 al sur. O sea, como que llénate al sur, un ejemplo. Ah, desde ese momento, a la persona le están dando información de que tiene que caminar 5 hacia abajo. O sea, ya no solamente le están diciendo, mira, 140 metros para 140 metros, un ejemplo. La persona va a decir, bueno, pero ¿para dónde? Para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. ¿Para dónde me muevo 150 metros? No, ustedes están diciendo, mira, te vas a agarrar aquí abajo y vas a caminar 5 cuadras. Después a la izquierda, doblas 2 más. ¿Ven cómo le están dando más información? Entonces, ahí la persona va a hacer un desplazamiento. O sea, se va a mover hacia abajo y después hacia la izquierda. ¿Cuántos grados? Bueno, va a depender del movimiento de la persona. Quizá 90 grados porque llegó una calle cerrada y va hacia la otra, camina 90 grados. O sea, son 90 grados el ángulo que forma entre esa calle. Entonces, el desplazamiento es un vector, ¿sale? Pero la distancia no, porque la distancia son 7 metros, sí, pero ¿para dónde? ¿Hacia dónde? Ah, bueno, entonces ahí comprendemos que desplazamiento y distancia no son lo mismo. Desplazamiento es un vector. ¿Por qué es un vector? Porque tiene dirección, tiene magnitud y tiene sentido. ¿Y qué es un escalar? Solamente tiene magnitud. Da un valor numérico de lo que sea y se acabó. Ya no da más, no da más información. ¿Ok? Eso debemos de tener en cuenta. Ahora, en física se utilizan las dos cantidades vectoriales, cantidades escalares, pero la única cantidad que vamos a estar trabajando, al menos ahorita en estas primeras semanas, son con las cantidades vectoriales. ¿Sale? Vamos a aprender a analizar cómo se suma un vector, cómo se resta un vector, cómo se multiplican estos vectores. Eso nos importa a nosotros muchísimo. Ahora, ahora vamos a ver lo que viene siendo el método analítico para los vectores. ¿Qué significa esto, chicos? Vean, los vectores no se pueden sumar si están de forma, si tienen una dirección. Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que tienen este vector acá. Vamos a suponer que ese es un vector de fuerza. Imagínense que tenemos este vector. Ahí está. No sabemos si tiene magnitud, dirección y sentido. No sabemos cuánto vale, pero tiene este sentido. Está como que inclinado hacia la derecha. Y por este lado tienen otro vector que va para abajo, un poco más hacia abajo. Ahí está. Dos vectores. Si yo les digo a ustedes, chicos, ¿cuánto será la suma de este vector con este vector? O sea, ustedes pueden decir, bueno, pues sería agarrar este y pegarlo con este, ¿no? Para saber cuánto es que mide. Sí, es cierto. Prácticamente se podría hacer así. Pero nosotros tenemos que llevarlo a un método que se nos facilite más. Ahora, hay varias técnicas. Hay varias técnicas para poder sumar vectores. ¿Cuál es la que vamos a usar ahorita? La que vamos a usar ahorita es la que parte desde nuestro repaso de trigonometría. Lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Desde aquí vamos a agarrar, vamos a partir para que podamos hacer esto. ¿Ok? Porque esa es la parte que tenemos que realizar. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vean. Voy a quitar estos vectores que tenía yo acá y voy a poner todo esto en un plano cartesiano. ¿Sí saben qué es un plano cartesiano? ¿Han escuchado el plano cartesiano? Ahí. Isaac, Valeria, Sara, Rocío, Abiel, Tamara. Sí, profesor. Ok. Muy bien. Sí. Bien. Vamos a poner al vector en un plano cartesiano. Yo voy a venir por acá. Voy a agarrar una flecha así más o menos para que sepamos nosotros identificarlo. Voy a poner aquí una flecha y voy a poner dos más. O sea, prácticamente sería el plano cartesiano así. ¿Ok? Ahí está. Tengo el plano cartesiano. Listo. Ahí está mi plano cartesiano. La voy a colocar de color, este, un color negro para que puedan ustedes identificarlo bien. Bien. Vamos a poner entonces nuestro plano cartesiano. Ahí está. Y voy a poner un vector. Voy a poner un vector. Vamos a suponer que es un vector de fuerza. Ahí está el vector. Este vector que es de fuerza lo vamos a poner de color rojo. Y le vamos a poner más o menos un tamaño. Ahí está. Y con un ángulo. Vamos a ponerle un ángulo a ese vector. El ángulo que le vamos a poner va a ser de 40 grados. Vamos a poner 35 grados mejor. O 60. 60 porque hicimos un vector algo grande, ¿no? Ahí está 60. Y la fuerza que tiene va a ser una fuerza. Fuerza de 500 newtons. Ahí está. Fuerza de 500 newtons. O sea, ¿qué información tenemos ahorita? La información que tenemos es que tenemos un plano cartesiano. Y dentro de ese plano cartesiano tenemos un vector de fuerza que tiene una magnitud de 500 newtons, una dirección de 60 grados, y su sentido está hacia la derecha. Como que apuntando hacia la derecha en el primer cuadrante. Acuérdense que un plano cartesiano se divide en cuatro cuadrantes. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Ok? Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bien, voy a quitar este 500 newtons que tengo aquí y lo voy a poner así con una cantidad de 500n aquí inclinado para que sepan ustedes la magnitud que esté pegadita al vector. Y tengamos nosotros, ahí está. 500 newtons que es el tamaño de este vector y 60 grados de inclinación. ¿Sale? Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a realizar, pero antes de eso vamos a dejar marcado aquí bien que todo lo que está de forma horizontal hacia el lado derecho es positivo. Aquí tenemos a X. Vamos a poner a menos X del otro lado. Todo lo que está a la izquierda es negativo. Lo que está hacia arriba va a ser positivo. Y lo que está hacia abajo va a ser negativo. Entonces, ahí tenemos prácticamente positivo, positivo tanto lado derecho como lado de arriba positivo. Todo lo que esté a la izquierda negativo y lo que está hacia abajo negativo. Bien, ahora que tenemos ya colocado el vector, tiene su magnitud y tiene su dirección. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo yo sumar un vector con otro? Lo primero, el primer paso que vamos a hacer. Vean, voy a descomponer en su forma rectangular al vector. ¿Sale? Descomponer en su forma rectangular al vector. ¿Cómo se descompone? ¿Cómo se descompone un vector? Para que yo pueda descomponer un vector, yo necesito agarrar sus componentes. O sea, tomar en cuenta sus componentes y realizar unas operaciones matemáticas que son las que vamos a colocar ahorita. Vean, este vector que lo están ustedes viendo acá, yo puedo descomponerlo. O sea, descomponerlo significa que yo puedo agarrar y decir, bueno, ¿a qué es igual esto? Va a ser igual a que yo agarre un vector de forma horizontal, que le vamos a poner así como color verde. Vamos a darle un poco de grosor por aquí. Ahí está. Y voy a agarrar otro vector similar a este y lo voy a apuntar hacia arriba. ¿Sale? Lo voy a poner más o menos así. Y voy a, ahí está, me lo voy a dejar así para que quede, que quede marcadito ahí el triángulo. ¿Sale? Quede marcado ahí el triángulo. Vean. Ahí está. ¿Sale? Ahí está. Vean. Si ustedes se dieron cuenta ahorita, se nos acaba de formar un triángulo rectángulo. ¿Sale? Nos acaba de formar un triángulo rectángulo. Ese triángulo, pues, tiene su inclinación, tiene su hipotenusa, tiene un cateto adyacente, tiene un cateto opuesto. ¿Ok? Eso es lo que a nosotros nos importa, nos interesa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, va a ser descomponer el vector multiplicando. Fíjense bien. Fíjense cómo hacíamos acá cuando hacíamos los cálculos. ¿Se acuerdan que aquí hacíamos seno y daba cateto opuesto sobre hipotenusa? Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. La misma operación que hacíamos en los ejemplos de repaso, son los mismos que vamos a utilizar para descomponer este vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, si yo quiero saber cuánto vale la fuerza en el eje X, por ejemplo, la fuerza en el eje X, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que agarrar es los 500, fíjense bien, voy a agarrar aquí, en el editor de ecuaciones pongo fuerza en X, va a ser igual a la fuerza que tengo acá, que son los 500 newtons, y la voy a multiplicar por el coseno, fíjense bien, esos 500 lo voy a multiplicar por el coseno de 60 grados, ¿ok? De 60 grados. ¿Sale? Entonces agarro mi calculadora y pongo 500 por coseno de 60 grados, ¿sale? De 60 grados. Y eso nos da 250, eso nos da 250. Listo. Con esto yo obtengo la fuerza en la parte de X. Vean bien, ahí está, la fuerza en X es 500 por coseno de 60 grados, me da 250 newtons. O sea, ¿cuánto vale la flechita verde aquí? 250 newtons. Ahí está, miren, 250 newtons. Acuérdense que la cantidad debe ser con mayúscula, ¿ok? La N debe ser en mayúscula porque son newtons. Ahí está, vean. Haciendo esto ya tengo cuánto vale en X, ¿sale? 250 newtons. ¿Cuánto va a valer en Y? Pues voy a agarrar ahora, y en vez de poner la fuerza en X, voy a decir, la fuerza en Y va a ser igual a los 500 newtons, pero por el seno de 60. Seno de 60. ¿Cómo hacemos esto? Agarramos la calculadora, ponemos seno de 60, y lo multiplicamos por 500. Y eso nos da 433.01, ¿sale? 433.01. Pongo aquí 433.01. ¿Ok? Y la ponemos por acá. Ahí está. Hasta ahorita, estos 43.01 los puedo copiar y pegar y los puedo poner por acá para que vean ustedes que ya tenemos cuánto vale en la parte de abajo y en la parte de arriba. ¿Ok? Ya obtuvimos estos valores de acá. Si alguien dice, profe, ¿cómo puedo comprobar si lo que estoy haciendo está bien o está mal? Muy fácil. Van a agarrar ustedes los valores que tienen ustedes acá. Miren, por ejemplo, el primer valor dice 250. Yo voy a agarrar, voy a aplicar el teorema de Pitágoras. 250 al cuadrado más los 433.01, 433.01 al cuadrado. Lo elevo al cuadrado y me da 24.000, es más, da aquí 249.997.66.01. A esto que me acaba de dar le voy a sacar raíz cuadrada. Le saco raíz cuadrada y me dice 499.99. ¿A cuánto redondeamos este valor? 499.99 es prácticamente 500. ¿Ok? Es 500. Entonces, esos 500 que acabamos de obtener son los mismos 500 que están aquí. Este, en la diagonal, en la hipotenusa del vector. La magnitud de ese vector. Entonces, con eso podemos nosotros comprobar que tenemos el cateto puesto bien y el cateto adyacente bien. O sea, prácticamente hemos descompuesto el vector rectangular, o sea, el vector, perdón, en su forma rectangular. Nos dio una fuerza en X y nos dio una fuerza en Y. ¿Sale? Así se descomponen los vectores. Otro ejemplo vamos a poner aquí. Voy a agarrar otro vector. Vamos a poner hacia este lado. Voy a agarrar el vector. Lo voy a hacer un poco más hacia abajo. Ahí está. Lo voy a poner de ese tamaño, más o menos así. Fíjense bien. Voy a agarrar ese vector. Este, lo vamos a poner de color naranja. Le vamos a dar un grosor para que se vea como el otro. O bien, un color para que ustedes lo vean. Un azul. Ahí está. Vean. Ahora, ese vector que acabo de poner tiene lo siguiente. Es una fuerza de 200 newtons. ¿Vale? Fuerza de 200 newtons. Ahí está. O sea que el pedacito, la magnitud de ese vector vale 200 newtons. ¿Ok? ¿Qué ángulo de inclinación va a tener? Bueno, ahorita le vamos a asignar un ángulo. Vamos a hacerlo un poco más acá pequeño. Vamos a poner por acá. Por acá. Y le vamos a dar un valor a ese ángulo. Le vamos a dar un valorcito de 30 grados. 30 grados. Ahí está. Vean. Ese vector que acabo de poner tiene 30 grados. Y tiene una magnitud de 200 newtons. ¿Sale? Y una magnitud de 200 newtons. Si yo quisiera descomponer este vector en su forma rectangular. Hago la misma operación. ¿Sale? Hago la misma operación. Por ejemplo, aquí nos faltó I y Y. Porque aquí hicimos los dos de una vez. ¿Sale? Vamos. Y la vamos a llamar fuerza 1 al que hicimos anteriormente. El que acabamos de hacer el vector de color rojo. Y ahora vamos a calcular la fuerza. Fuerza 2 en el eje. Bueno, la fuerza 2 en los dos ejes. ¿No? En el eje X. Y en el eje Y. Ahí está. La fuerza 2 en el eje X y en el eje Y. ¿Cómo hago esto, chicos? ¿Cómo hago esto? Lo mismo que hice arriba. Lo mismo voy a hacer. Voy a agarrar fuerza en X. Vean. Fuerza en X. Como estamos hablando del vector 2. Hago lo siguiente. ¿Cuál es la magnitud del vector? 200 newtons. ¿Por cuál lo voy a multiplicar? Lo voy a multiplicar por el coseno de 30. Vean cómo todo lo que tengo en X lo estoy multiplicando por coseno. Vean. Dense cuenta. Todo lo que está en X lo estoy multiplicando por coseno. Entonces, vengo acá y le pongo 200 y lo multiplico por coseno de 30. Y esto nos da 173.25. Este 5 lo vamos a redondear a 1 para que este 0 pase a ser 1. Y ya nos quede 173.21. 173.21 newtons. Entonces, esta fuerza 2 la vamos a poner acá. ¿Sale? Ahí está. ¿Sale? Aquí nada nos faltó poner para que no se vayan a equivocar. Le ponemos su paréntesis. Ahora, vamos a hacer lo mismo con Y. Ahí está. Vamos con la fuerza 2 en Y. En vez de poner coseno, pues vamos a poner seno. ¿Sale? Quitamos esto de acá y ponemos en la calculadora. 200 por el seno es 30 grados. Y eso nos da 100. 100 newtons. Ponemos acá, copiamos, pegamos por acá. Y ya tenemos nosotros esto de acá. Miren, ustedes pueden poner primero la X o el valor. Por ejemplo, aquí yo puedo poner primero 2 y después X. No pasa nada ahí. ¿Sale? Y este como fue la fuerza 1. Entonces aquí le vamos a poner un 1. Y a este le vamos a poner también un 1. ¿Sale? Esto es para que no nos equivoquemos después. Entonces aquí déjenme ver que me permita. Y aquí le pongo 1, 1Y. ¿Sale? Así como hay 1X, 1Y, 2X, 2Y. ¿Por qué? Porque estamos hablando del vector 2, que es este colorcito azul. Y ahí, si se dan cuenta ustedes, ya tengo descompuesto tanto el vector 1 como el vector 2. ¿Sale? Ya descompuse a los vectores. Si yo agarro el teorema de Pitágoras y elevo esto al cuadrado, me va a dar 200. Lo comprobamos de nuevo. Vengo para acá en mi calculadora, abro paréntesis y pongo 173.21, lo elevo al cuadrado, más 100 al cuadrado también. Esto nos da, aquí si se dan cuenta, dice acá 40.001. Le saco yo raíz a eso. Y nos da 200.00. O sea, prácticamente 200. Aquí están los 200. ¿Sale? Ahí están los 200. En esa parte comprobamos que sí está bien lo que acabamos de hacer. Y ahora, alguien puede decir, muy bien, excelente. Ya descompusieron los vectores en su forma rectangular. Hicieron en el rojo muy bien. En el azul también. Ahora alguien puede decir, bueno, ya que tengo dos vectores, ¿cómo? Sumo esos dos vectores. ¿Cuánto da? ¿Cuánto me da la suma de esos dos vectores? Esa es la pregunta. ¿Cuánto da esa suma? ¿Qué sucede con ese vector? O sea, ¿cuánto me va a dar? Ok, esa es la pregunta. Bueno, como estamos viendo el método analítico. Ese método, pues necesita prácticamente que le demos un poquito más de tiempo para que, vean ustedes lo fácil que es. Es muy sencillo. Pero yo creo que ya no nos va a cansar el tiempo porque nos quedan seis minutos. Entonces, nos quedamos aquí. Y el día de mañana temprano continuamos para hacer este método, ¿sale? Para que sigamos trabajando en lo mismo. Ok, si estamos de acuerdo ahí. Jorge, Tamara, Rocío. Sí, profesor, ¿está bien? Ok, muy bien. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana, ¿ok? Para que aclaremos dudas, veamos todo lo que queda. Ok, profe. Bueno, chicos, nos vemos mañana. ¿Sale? Hasta mañana. Adiós. Adiós, profe. Adiós. 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 Gracias.